Hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video del cazador raro Ya teníamos un tiempito que no nos veíamos, la verdad es que los extraño un poco Lo que pasa es que había estado muy ocupado, pero no se preocupen que aquí no va a faltar video Hay veces que subimos más videos, hay veces que subo menos, pero siempre va a haber videitos Y bueno, básicamente hoy les quiero mostrar el deck que he estado jugando estos últimos días Ese es mi deck actual, 2021 Lo jugué hoy en un torneo y la verdad que no me fue nada mal, me fue muy bien De hecho yo creo que pude haber ganado el torneo si lo hubiera puesto toda la atención completa Porque la verdad es que a veces soy un poco distraído Pero también llevo ya como una semana aprendiendo con este deck y lo he estado jugando mucho Lo he estado testeando, pero a final de cuentas este torneo Yo llegué aquí al local de mi ciudad y me dijeron mis amigos Oye, ¿quieres jugar el torneo? Y pues sí jugué el torneo, pero yo no iba tan listo Y aparte también todavía lo estaba testeando Pero así es como lo jugué, también ahí les voy a mostrar el side deck Que muchos me han pedido en los profiles que les muestre los side decks que llevo Usualmente no hago side deck porque usualmente hay decks que no juego en torneos Pero bueno, como este sí lo jugué en torneo, pues sí hice un side deck Todo fue bastante improvisado Armé el side deck con cartas que tenían en mi carpeta y así Pero bueno, vamos a mostrarles el deck y el main deck Ya saben, voy a mostrarles las cartas y ya ustedes chequen los efectos si les gusta Llevo the main triple cyber dragon Ya saben, esta es la carta principal Este es un deck, por así decirlo, temático Entonces esta es la carta que todos deben llevar a 3 Llevo también doble cyber dragon Nashter, una carta muy muy buena Me gusta mucho No sé si jugarlo a 3 o a 2 está bien Es algo que tengo que seguir viendo conforme a la consistencia del deck Pero bueno, por esta ocasión jugué 2 Jugué también... Oh, diablo Ya hice mi cagazón aquí Ah, ok Jugué también triple cyber dragon hertz No sé también si lo dejaré a 3 Porque como les digo, voy a actualizarlo este deck O sea, lo voy a modificar más Pero bueno, por ahora lo jugué así Me funcionó bien Como les digo, gané 2 duelos Gané 2 match Perdí 2 match Entonces más o menos Cyber dragon faros Este lo jugué para probarlo Pero la verdad es que no funcionó para mí para nada Lo voy a quitar completamente Y jugué también triple cyber dragon core El cyber dragon core lo voy a jugar a 2 Muy probablemente Lo jugué ahorita a 3 Me funcionó dentro de lo que cabe El combo del cyber dragon core Con los demás cyber dragones Y machine duplication es muy bueno De hecho hubo un duelo que lo gané por ese combo Entonces este monstruo es muy bueno Pero como les digo, lo voy a mover a 2 Y bueno, ya eso es todo Los cyber dragon de main Luego llevo triple galaxy soldier Yo creo que el galaxy soldier Lo voy a dejar a 3 A mí me gusta jugarlo a 3 Sé que muchos lo juegan a 2 O incluso a 1 Eso ya depende de cada quien También juego triple ash blossom Hay veces en las que puedes cambiar la hand trap Pero ahorita no traía más hand traps Entonces jugué nada más Ash blossom Por ejemplo, también podría jugar Depende del deck Nibirus O también se puede jugar La 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 ogra O la reaper O cualquier cosa, ¿no? Entonces Por ahora de main Jugué triple blossom También obviamente Como estoy jugando el combo de dragón Y de verte anaconda Estoy jugando Dark Magician Y Red Ice Black Dragon En este deck En especial Me ha gustado mucho Jugar ese combo Yo sé que ahorita Muchos Este Muchos Cuando juegan por phone No juegan el combo Del dragón Y del Dark Magician Del Red Ice Black Dragon Y del verte anaconda Pero Yo lo juego Porque ahorita iba a jugar un torneo Entonces pues en torneo Todos lo juegan Entonces pues era mejor llevarlo Salvo que juegue a Sky Striker Y bueno Esos son todos los monstruos Ahora vamos a empezar Vamos a empezar con las Con las magias O voy a proceder a empezar Con las magias Llevo triple Super polimerización Esta carta Depende contra que juegues Por ejemplo Si jugaba contra Sky Striker La dej No la dejaba La quitaba Pero si jugabas contra otros decks Pues te puede ser muy útil Como por Por ejemplo Jugar contra Dinos O jugar contra O jugar contra No sé Me tocó jugar contra un Burning Abyss Phantom Knights O sea Realmente esta carta Me salvó En una ocasión Usé verte anaconda Con ella Porque él esperaba Que usara El combo de dragón Pero no Usé verte anaconda Y usé super polimerización Y fusioné su campo Y entonces gané el duelo Pero entonces Esta carta Buenísima Y como les digo La puedes usar Con verte anaconda Sin problema También Como les dije Usé el combo De Machine Duplication Que también me dio un duelo Con el Ciber Dragon Core Si usas Ciber Dragon Core Y luego Machine Duplication En lugar de traerte El Ciber Dragon Core Del deck Te va a traer Dos Ciber Dragones Porque el Ciber Dragon Core Cuando está en el campo Es tratado como Ciber Dragon Entonces Por eso esta carta Es muy buena La juego a tres A lo mejor se podría jugar a dos Pero vaya La juegas a tres Simplemente para que salga Y puedas hacer el combo En primer turno Si es que puedes También jugué una Ciber Revis Perdón Jugué una Ciber Rep System Jugué también Triple Cyber Emergency Que esta carta También es bastante buena Jugué también Un Power Bond Jugué también Cyber Load Fusion Jugué también Overload Fusion Jugué también Una Cyber Repair Plan Y también Jugué Por ahora Como les digo Estaba jugando Contra muchos Sky Striker Y contra Jugué también Con un Paleozoic Entonces Jugué triple Tormenta de Relámpagos Lightning Storm También Yo sé que esta carta Está un poco costosa Si alguno No la puede conseguir Puede jugar Twin Twisters O cualquier otra cosa O también la trampa Que te destruye Dos cartas Boca abajo Jugué un Monster Reborn Y como estoy jugando El Verde Anaconda Y el Combo del Dragón Jugué una Red Ice Fusion Además Como les digo Estoy jugando Un Harpy Feather Dooster Y un One for One Y bueno Eso es Todas las magias Y todo el deck Ahora pasemos Al extra deck Y luego les enseño El side deck Jugué un Cyber Dragon Seager Un Como les digo Un Preda Plan Verde Anaconda Que ya saben Esta carta Para mi es demasiado OP A lo mejor Deberían prohibirla Pero bueno Quien sabe si lo hagan Jugué Obviamente Si juega Cyber Dragon Pues jugué El Combo Cyber Dragon Por excelencia Doble Cyber Dragon Nova Y doble Cyber Dragon Infinity Yo pensé Que a lo mejor Iba a ser difícil Bajarlo Pero no En realidad Es muy fácil Bajarlo Y ayuda bastante De hecho Gané un D O gané un duelo Con ellos Entonces Cyber Dragon Infinity Es de las mejores Cartas que existen También Bueno Ya después Aquí Lo demás Que jugué En el extra deck Fueron fusiones Jugué un Cyber End Dragon Jugué un Cyber Twin Dragon Jugué un Chimera Tech Rampage Dragon Jugué Perdón Déjenme que se vea mejor Jugué también Un Cyber Eternity Dragon Chimera Tech Mega Mega Flet Dragon Chimera Trek Fortress Dragon Y como llevo Super Poli Jugué un Starving Fusion Benno Dragon Y un Dragon of the Swamp Esa Esa El 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 Starving Me dio un duelo también Buenísima carta Sobre todo con la Super Poli Y bueno Ya por último Pues el El Red Ice Dark Dragon Que Lo corres con la Red Ice Fusion Y el Verti Anaconda Eso Eso es Todo lo que jugué Realmente Es un deck Que me ha gustado mucho Como Como funciona O a mi me gustó mucho Lo voy a seguir jugando Y bueno Aquí está el Side Deck Improvisado que hice Con las cartas que tenía Un Pankratops Doble Skullmester Doble Artifact Sight Este Jugué también Triple Evenly Matchet Un Call of the Grave Doble Cayus Este Y Como les digo Como se está jugando Mucho Sky Striker Y tenía miedo De enfrentarme a ellos Y que me agarraran Con los pantalones Abajo Pues jugué Triple Anti-Spell Fragrance Y una Imperial Order Y bueno chicos Eso es todo A grandes rasgos Ese es el deck Que estoy jugando Ahorita Ahorita mismo Que mes estoy Bueno no sé Pero en el mes que estamos Es lo que estoy jugando Realmente Es un deck Que me ha gustado mucho Como les digo Saqué mucho Al Dragon Saqué mucho Al Infinity Las fusiones De Cyber Dragon No las saqué No las saqué Tanto como quería Pero bueno Eso es porque Realmente No estaba Controlando muy bien Las fusiones Pero bueno Por ahora Así me ha gustado Mucho el deck Probablemente Hay algunas cosas Que le voy a mover Y a lo mejor En un mes O dos Lo vuelvo a actualizar Este Espero les guste Como sea Les invito A que A que prueben Esta receta En Yu-Gi-Oh Pro O cualquier Cualquier Este Sistema De duelo Automático De preferencia Muchos No No sé Si les gusta La idea Pero yo les Recomiendo Que jueguen En sistemas De duelo Automático Porque si no Luego Se hacen Se hacen Bolas Con los efectos Con las cadenas Todo eso Y bueno chicos Espero les haya gustado El deck Y nos vemos Y nos vemos